Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que transmitió más bonomía a través de sus papeles, esto en la época de oro del cine mexicano. Sin duda es recordada por el público en la película El Ceniciento, donde comparte créditos con Germán Valdés Tintana. Lamentablemente tuvo un tormentoso matrimonio que la llevó a retirarse por un tiempo del cine. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre me permití incluir un comercial de antaño, espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Beatriz Segura Peñuelas, mejor conocida como Alicia Caro, nace en Bogotá, Colombia un 8 de julio de 1930. Pertenece a una familia de intelectuales pues su madre fue la famosa poetisa Laura Victoria, la cual gracias a su capacidad de inteligencia le otorgan una cancillería en México, esto en el año de 1939. Alicia por entonces se había convertido en una talentosa maestra de baile y la cual la lleva a darle clases a la actriz Libertad Lamarck, misma que la recomienda con el director y productor Miguel Zacarías, el cual le da un pequeño papel en la película Soledad, 1948. Su belleza y capacidad la llevaron a que le dieran un estelar en la película Laboragi de 1949. Su nombre de pilia no gustó mucho a los directores, situación que los lleva a pedirle que se cambiara de nombre y es cuando se hace llamar Alicia Caro, esto por el presidente, colombiano de nombre Miguel Antonio Caro. Si bien es cierto, no se convirtió en una diva, protagonizó varias películas consideradas de buena calidad, como Dos Pesos Dejada, 1949, Muchachas de Uniforme, 1951, Chucho el Remendado, 1952, entre otras. Su capacidad actoral le valió para ser llamada a trabajar en su país Colombia en el año de 1972. Se comentó que su vida personal estuvo llena de desavenientes, pues fue engañada de manera continua por el escritor y poeta Fernando Arabels, pues como es sabido, contrajo matrimonio en el año de 1956. Poco tiempo después, éste le pide que renuncie a su vida en la farándula y se la lleva a radicar a Suecia, donde es nombrado primer secretario en la Embajada de Colombia. Esta unión duró un aproximado de nueve meses, pues la relación se fue fracturando de manera inmediata, precisamente por infidelidades, pero sobre todo, se dijo que hubo maltrato físico y amenazas dado que éste tenía un poder significativo. Acto seguido, Alicia decide separarse definitivamente de él. Poco tiempo después, regresa a México para retomar su vida artística. En 1965, la invitan a trabajar en la película Cien Gritos de Terror, y es precisamente cuando conoce a quien sería su esposo durante 32 años, el actor Jorge Martínez de Hoyos. Fueron entrañables amigos del famoso escritor, que en algún momento fue premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien en algún momento sería su padrino de bodas. El matrimonio llegó a su término, dado que don Jorge enferma terriblemente de cáncer de pulmón, perdiendo la vida en el mes de mayo de 1997. Alicia Caro se retiró del mundo de la farándula en el año de 1944 con el metraje El tesoro de Clotilde. Hasta donde se tiene registro, afortunadamente, vive en su natal Colombia. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano en su época de oro? Tienes 5 segundos para contestar. Espero lo disfrutes. ¡Comenzamos! Pregunta número 1. El actor que interpretó el papel del camellito en Nosotros los Pobres también se dedicaba al… A. Doblaje. B. Fotografía. O C. Producción. La respuesta correcta es… A. Doblaje. ¿Esta imagen a qué película pertenece? A. Pepe el Toro. B. Nosotros los Pobres. O C. Ustedes los ricos. ¿A quién acusaron de quedarse con la fortuna de Pedro Infante? A. Víctor Manuel Mendoza. B. Irma Dorantes. O C. Antonio Matuk. La respuesta correcta es… C. Antonio Matuk. Pregunta número 4. ¿Cuántos hijos tuvo la primera actriz Lilia Prado? La respuesta correcta es… C. Un hijo. Siguiente pregunta. ¿Qué relación familiar tenía Ismael Rodríguez y el también director José Lito Rodríguez? La respuesta correcta es… B. Hermanos. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la primer película mexicana a color? La respuesta correcta es… B. Así se quiere en Jalisco. Pregunta número 7. ¿En la película La Llorona de 1931, quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es… C. Ramón Péreda. Siguiente pregunta. ¿Antes de ser actor, a qué se dedicaba Luis Aguilar? La respuesta correcta es… A. Empresario tiburonero. De acuerdo a la revista Somos, ¿cuál es la mejor película mexicana de la historia? La respuesta correcta es… C. Los olvidados. Pregunta número 10. ¿Quién fue la primera esposa de Antonio Aguilar? La respuesta correcta es… A. Otilia Larrañaga. Pregunta número 11. ¿A quién le apodaron el emir de la canción? La respuesta correcta es… C. Antonio Badú. Última pregunta. ¿Cuál era el nombre verdadero del actor que interpretó al suavecito? La respuesta correcta es… C. Víctor Parr. En la respuesta correcta es… Descripción.